Quiero contarles desde lo personal que hoy termino una etapa en mi vida política y que seguramente la vida me depare otras tareas y otras responsabilidades. Javier Milei gana elecciones presidenciales en Argentina. Sergio Maza reconoció su derrota en las elecciones. Javier Milei será el nuevo presidente de Argentina a partir del 10 de diciembre. El candidato oficialista a la presidencia de Argentina, Sergio Maza, reconoció este domingo su derrota en el balotaje conocido en Argentina o elecciones conocido en Perú, que dio el triunfo aún sin cifras oficiales a su oponente, el líder de la Libertad Avanza, Javier Milei, quien será el próximo mandatario del país. Quiero decirles que obviamente los resultados no son los que esperábamos y me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años. Dijo Maza en un discurso ante la militancia en su comando de campaña. A las 8 y 10 de la noche, casi 50 minutos antes del horario anunciado para la difusión de datos oficiales, Maza se presentó en el escenario del búnker montado en el complejo C del barrio porteño de Chacarita para reconocer la derrota y felicitar al nuevo jefe de Estado. Es importante resaltar que el nuevo presidente recibirá un país en emergencia con indicadores angustiantes de inflación anual de 142%, pobreza por encima del 40%, reservas de bancos central negativas y balanza comercial deficitaria. Eligieron otro camino y desde mañana la responsabilidad, la tarea de dar certezas, de transmitirle garantías sobre el funcionamiento político, social y económico de la Argentina es responsabilidad del nuevo presidente, del presidente electo y esperamos que así lo haga. El candidato de la libertad avanza superó a Sergio Maza en el balotaje por casi 12 puntos. Fue determinante el respaldo que recibió en el interior del país, especialmente en Córdoba y Mendoza. Es importante resaltar que se inicia una transición política y económica en medio de un contexto delicado. Por otro lado, este fue el discurso de Sergio Maza, quien reconoció el contundente triunfo de Javier Milei en las elecciones de Argentina, a quien felicitó de ser el próximo presidente. Somos JF Digital, informó Elena Zapata para más noticias de política y actualidad peruana.